Brillemos unidos Después que percibimos, interpretamos. Por eso es que hay muchísimas interpretaciones, pero las interpretaciones van de acuerdo a las creencias religiosas que tiene cada persona. En este episodio, hoy te compartiré información sobre los mitos hebreos registrados a lo largo de la historia hebrea-israelita. Y yo te pido por favor que tú verifiques todo. Saca tus conclusiones porque a ti te toca escoger qué pensar. Soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde México, para todas las naciones, al infinito y más allá. Bienvenido a nuestro podcast. Brillemos unidos. Abróchate el cinturón porque... ¡Comenzamos! Abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón. que vamos a estar hablando acerca de Melquisedec en canal de YouTube, Ernesto Rosas, una persona me sugirió que hablara acerca de Melquisedec. Pues bueno, es un tema muy, muy interesante. Hoy es con el que estoy grabando este podcast 23 de julio del 2023. El libro que voy a usar para poder compartir la información se llama Los Mitos Hebreos, Robert Graves de Robert Graves y Rafael Patal, Editorial Alianza, desde la página 129 a la 134. Yo quiero decirles que pues yo no tengo la verdad absoluta y no hablo desde una verdad absoluta, sino estoy y yo comparto desde mi propia experiencia. Por eso yo te pido por favor que verifiques todo, todo a través de una investigación seria y pues al final saca tus propias conclusiones porque a ti te toca escoger qué pensar. Con respecto a mi experiencia que he tenido y que tengo con mi Creador, con Dios, con la vida, el universo, pues cada quien tiene una manera diferente de expresarse a nuestro Creador, al Supremo. Bueno, pues la experiencia que yo tengo con él no se basa en un libro o en dogmas religiosos. Ya pasé, he ido en un proceso y por supuesto que en ese caminar, en ese proceso, pues también me guié por dogmas religiosos que tuve que cuestionar a lo largo de mi vida. Ahora sí que me atreví a cuestionar mis creencias. Cuando tuve ese despertar espiritual a partir del 2020, me atreví a cuestionar mis creencias como lo he dicho en otros episodios, en otros videos. Y quiero decirte que mi experiencia con mi Creador no se basa en un libro o en dogmas religiosos, sino en una relación íntima y profunda, que no tiene nada que ver precisamente con una cuestión religiosa. Con respecto a los relatos de la Biblia, si pasó o no pasó, la verdad a mí me da igual. No me afecta en mi relación con mi Creador porque esa relación íntima que tengo espiritual no se basa en relatos de libros. Siempre que yo leo un relato en la Biblia, me pregunto sobre todo estos últimos tres años. Como ya les dije, cuando me atreví a cuestionar mis creencias, me di cuenta que muchas de mis creencias, pues no tenían un fundamento para poder seguirlas manteniendo en mi mente. Muchas de ellas eran falsas, eran fantasías, precisamente una fantasía religiosa. Y siempre que leo los relatos de la Biblia, porque la verdad, la Biblia no es un libro de historia, como lo dije en la introducción, pero sí contiene muchísimos, muchísimos principios universales, espirituales, que hay que tomar en cuenta para nuestro día a día. Entonces, cuando leo algún relato de la Biblia, ya sea lo que es la Biblia hebrea o la Biblia cristiana, que es el Antiguo y Nuevo Testamento, como tú quieras llamarle, me hago preguntas, tres preguntas básicas. ¿Cuál es el mensaje de este relato? ¿Cuál es el principio espiritual que está transmitiendo? ¿En qué me ayuda este relato para ser mejor persona? Esas tres preguntas para mí son relevantes. No, a mí la verdad me da igual y no me importa si pasó o no pasó, si fue cierto o no es cierto, si es un mito, si es una leyenda, me da igual. Pero sí podemos extraer y es lo que yo hago. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el principio espiritual? ¿Y en qué me ayuda para ser mejor persona? Para mí, si hay respuesta con respecto al relato histórico de la historia o del cuento, porque también hay, por decir, novelas dentro de la misma historia, si a mí me da respuesta, yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a ser mejor persona. Hay una sola ley universal, quiero decirte, una sola ley universal, vamos a decir, en todos los universos. Y es la ley del amor. El mismo maestro Yeshua lo enseñó, dice, toda la Torah y los profetas, pues así lo llamaban antiguamente, no existía lo que se conoce en la Biblia cristiana, los escritos hebreos, los escritos del judaísmo. Dice, pues, es el amor. Y es cierto, de ahí viene todo. Entonces, el mensaje de la Biblia, tanto del antiguo como el nuevo, el mensaje principal, es el amor. Entonces, esto me ayuda a que yo debo practicar lo que es la justicia, la bondad, la humildad, porque eso es lo que el Creador espera de mí, según Miqueas. Y yo estoy de veras convencido que es eso lo que tenemos que practicar todos los días, justicia, bondad y con un corazón humilde para reconocer cuando nos equivocamos y hacer cambios. Hoy comenzamos esta primera parte de esta serie llamada Melquisedec. ¿Mito, leyenda o qué? Ok, como ya les dije hace un momento, el libro que vamos a estar usando. Y pues, bueno, arranquemos. Estamos en esta página que les estoy diciendo de la 129 en adelante. Y dice aquí, liberación de Lot por Abraham. Para poder llegar a lo que es Melquisedec, necesitamos nosotros empezar por esta parte. Y dice este primer párrafo, desde Egipto Abraham condujo a sus rebaños hasta el lugar donde estuvo antes acampado entre Betel y Hai. Y desde allí volvió a Siquem, donde había erigido un altar a Dios. Su sobrino Lot lo acompañaba, pero sus pastores se peleaban tan violentamente por los pastos, por los dos parientes, pues ahora sí que consideraron conveniente dividir la tierra entre ellos. Lot eligió la parte oriental y fijó su residencia en Sodoma, una ciudad de la llanura. Abraham tomó la parte occidental y fijó su residencia en Hebrón. Entre tanto, el rey Kedorlaumer de Elam persuadió a otros tres reyes, Amrafel de Sinear, ay, qué nombrecito, disculpen si me trabo, pero bueno, Ariok de Elazar y Tidal de Gochim, para que marcharan contra cinco reyes. Verá de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinab de Atma, Semervar de Cebollín y Vela de Soar, quienes se habían revelado conjuntamente tras doce años de vasallaje. En su marcha desde Elam, quedó Laumer y sus aliados vencieron a tres tribus de gigantes, a los Refaín en Astarot, Carnaín, y a los Susín de Cam, y a los Emín en el llano de Kiriataín. También expulsaron a los Orritas de los Monteser hasta el Pará. Volviéndose fueron a Eb Mispat, una fortaleza amalecita, ahora llamada Cades, a la ciudad de Hazón Tamar, y luego se encontraron con el rey de Sodoma y sus aliados en el valle de Sidín, que está lleno de pozos de légamo y obtuvieron otras victorias y el valle de Sidín ahora es el mar muerto. Bueno, sigo leyendo, estoy leyendo el relato de este libro con respecto a todo lo que se recopiló de este relato. Voy a continuar. Y dice, Mientras acampaba Nebrón en el bosque de Teribintos de Mamré, el amorreo, Abraham se enteró por un fugitivo que Lot y su familia habían sido capturados en Sodoma. Inmediatamente reunió 318 de sus partidarios y dice ahí que persiguió al ejército de Kedorlaumer en dirección norte. Abraham alcanzó el ejército en Dan, dividiendo su tropa y cayó sobre ellos por la noche. Los derrotó, los persiguió hasta Jobá, que está cerca de Damasco, y recobró todo el botín. Y también a Lot, la familia de este muchacho y otros prisioneros de guerra. Cuando Abraham volvía triunfante, le salió al encuentro el rey de Sodoma. En el valle de Sabé, cerca de Salén, y Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciendo, Bendito Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito el Dios Altísimo que ha puesto a tus enemigos en tus manos. En agradecimiento por la bondad de Melquisedec, Abraham le dio diezmo de su botín. El rey de Sodoma dijo entonces, Mi señor Abraham, devuélveme mis súbditos, pero quédate con los rebaños, las vacadas y el tesoro. Abraham replicó, alzó mi mano, a Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Desde un hilo hasta una correa de zapato, no tomaré yo nada en cuanto es tuyo. Para que no digas, el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Devuélveme sólo lo que me han costado, en comida y bebida. Mis sirvientes y mi aliado Manré, y sus hijos Abner y Escobo. Pues bueno, todo esto que estoy mencionando y leyendo, que tiene que ver con Génesis 13, 1.18 y Génesis 14, 1.24, voy a seguir leyendo de acuerdo aquí al libro de los mitos hebreos. Y dice, Algunos dicen que Kedorlaumer se había revelado anteriormente contra el rey Nimrod, haciéndole su vasallo. Y cuando Abraham reunió a los suyos contra Kedorlaumer, dijo, Estamos a punto de librar batalla. Ningún hombre que haya cometido un pecado y se sienta culpable debe venir conmigo. Pero cuando llegaron a Adam, y que ahora se llama Paneas, Abraham, dice así, a Abraham, todavía no le cambiaban el nombre, lo repito, a Abraham, le abandonaron de pronto sus fuerzas. Una voz profética le había dicho que allí, muchas generaciones después, el rey idólatra Jeroboam erigiría un becerro de oro para que lo adorara Israel. Sin embargo, Eliezer, el servidor de Abraham, luchó. Dice aquí, luchó valientemente ese día y causó al enemigo tantas bajas como sus 317 compañeros. Otros dicen que el planeta Zedek, o también llamado Júpiter, derramó una luz misteriosa alrededor de Abraham, de Abraham, perdón, todavía no le cambian el nombre, de Abraham, mientras combatía de modo que veía claramente a sus enemigos a pesar de la oscuridad. Laila, el ángel de la noche, le ayudó también. Además, las espadas de todos sus enemigos se convertían en polvo y sus flechas en paja. Al contrario, a Abraham le bastaba con arrojar polvo y se convertía en benablos, o un puñado de paja que se convertía en una andanada de flechas. Bueno, esto que estoy mencionando, pues precisamente están en algunos libros del Talmud y cosas por el estilo, y ahí viene al pie de página. Cuando ustedes entren al libro, ahí vienen estos comentarios que estoy mencionando. Sigo leyendo para que se den cuenta la importancia de toda esta información que, pues de alguna manera los mitos que han guardado esta cultura y esta religión del judaísmo. Dice, otros dicen que Melquisedec, llamado también Adonitzedek, era Zem, el antepasado de Abraham, y que enseñó a Abraham los deberes del sacerdocio, particularmente las reglas que rigen el pan de la proposición, las libaciones del vino y las ofrendas quemadas. También dio a Abraham las vestimentas de piel que hizo Dios de Adán y Eva, y que robó Cam, pero que había vuelto a su poder. Todo eso hizo Zem porque Dios había designado a Abraham para sucederle. Pues cuando Zem dijo, bendito Abraham del Dios Altísimo, Creador del cielo y la tierra, y bendito del Dios Altísimo que ha puesto a sus enemigos en sus manos, Abraham enseguida preguntó, ¿está bien bendecir al servidor antes que al Señor? Reproche que convenció a Dios de que Abraham era el hombre más idóneo para su sacerdote, para ser su sacerdote. Entonces, mis queridos, aquí vemos cómo, de alguna manera, los relatos o los mitos que se manejan acerca de Melquisedec, de esta batalla que hubo, el encuentro que hubo después de Abraham y Melquisedec, pues hay mucha información al respecto y también muchas interpretaciones que han llegado hasta el día de hoy, que permanecen dentro de lo que es el judaísmo. Pues bueno, voy a seguir leyendo. Dice, Sinear o Sinar, donde reinaba Amrafel, ha sido identificada con la Acadia Shankar. Tidal como Tulkaya, Tulkaya, ¿qué nombrecito, Dios mío? El nombre de varios reyes hititas, Goyín del reino Tidal. Puede ser un nombre propio o significar simplemente pueblos. El azar, parece ser imzarra. Mencionada también en el siglo XVIII antes de la era cristiana, o antes de Cristo, como también le dicen mucho, ¿sí? Y pues bueno, ahí nos menciona que son documentos posteriores a los hititas como una ciudad real entre Karkemiz y Arran. Entonces, el nombre de Ariok parece significar el honrado en iranio antiguo. Entonces, Elam era un reino antiguo y poderoso a la entrada del Golfo Pérsico y que dice que Kedorlaumer puede haber sido uno de varios reyes elamitas cuyos nombres que aparecen en las inscripciones, cuno informes, se parecen al suyo. Entonces, nosotros estamos viendo aquí cómo se ha manejado toda esta información, queridos amigos. Voy a leer un poquito más de información. Como yo les dije en este episodio, en esta primera parte acerca de Melquisedec, les voy a compartir información que está registrada dentro de la mitología que maneja el judaísmo. Y quiero decirte que muchos de este relatos o mitológicos que yo estoy leyendo, tan solo de este libro que te recomiendo que lo leas, vas a encontrarlos en los comentarios de los Jumash que tienen, por decir Jumash, los libros, los cinco libros que es la Torah, los comentarios rabíricos. Quiero decirte que muchos de esos comentarios son mitos y están en este libro. Les digo porque yo ya investigué y estuve checando los comentarios, los midrash que tú puedes encontrar acerca de la Torah. Pues son muchos, son, pues voy a decir la gran mayoría, para no decir todos, son mitos. ¿Ok? Entonces, pues quiero que tú lo verifiques y pues saques tus mejores, tú saques tus conclusiones y como siempre me gusta decir, porque a ti te toca escoger qué pensar. Voy a leer unos párrafos más referente a la información acerca de Melquisedec, de ese encuentro que tuvo con Abraham, pero tenemos que ver todo lo que hubo alrededor de este relato. Dice, durante mucho tiempo se dudó que Génesis 14 contuviera un meollo histórico. Sin embargo, algunos eruditos lo consideran ahora una antigua tradición histórica, pues registrada por primera vez probablemente en idioma acadio o cananeo, poco después de haberse librado la guerra que aquí se describe y traducida por mucho tiempo después al hebreo. La fecha de esta guerra se fija variamente tan pronto como en el siglo XX o tan tarde como el siglo XVII antes de la era cristiana. Sin embargo, en su forma actual, el capítulo sirve como un título para la posesión de Canaán. Pues Canaán fue conquistada desde Cades y el Pará, o el At, en el Golfo del Mar Rojo en el sur, hasta Adán en el norte, por cuatro invasores. Pero inmediatamente después Abraham los derrotó, recuperó todo el botín y pues que se habían llevado estos invasores por el derecho de sucesión, adquirió también todo el territorio invadido por ellos. En consecuencia, los hijos de Abraham, cuando salieron de Egipto y conquistaron Canaán, estaban tomando posesión de una región cuyo título les pertenecía por herencia. Bueno, quiero decirte, y hasta aquí voy a llegar en este punto, aquí por eso ha habido mucha controversia allá en el Medio Oriente. Los palestinos, los que están en contra de que Israel haya sido nombrado como Estado, como una nación, porque no dan por hecho de que Abraham fue de esa manera como lo describen los relatos, porque hay muchas cosas que se mencionan en Génesis que no sucedieron. Por ejemplo, Abraham y Jacob, que es el nieto en su posición de acuerdo al relato, realmente eran dos personajes, dos íconos muy diferentes que no tenían nada que ver. Entonces, en esa construcción de una historia, de un país, de una nación que estaba naciendo, tuvieron que unir, ¿de qué manera? Pues a través de Isaac. De Isaac, y esto que yo te estoy platicando, por supuesto que lo vamos a comentar en su momento, y aquí en los mitos hebreos se menciona, ¿qué hay detrás de ese relato, qué hay detrás de esa historia que construyeron para decir la formación de cómo se formó la nación de Israel en la antigüedad, y desde dónde viene ese derecho, vamos a decir, ese derecho espiritual de tomar la tierra como tal. Ha habido, pues bastante guerras por esa razón, porque no aceptan que tomen decisiones por relatos que no tienen un fundamento sólido. Pero bueno, hasta aquí vamos a llegar en esta primera etapa de, hablando precisamente de Melquisedec, y qué hay atrás, qué hay alrededor de esa historia que está registrada en la Biblia, en Génesis, y estoy dándote toda esta información que va alrededor. Una información importante. Yo te invito a que verifiques todo esto en este libro de los mitos hebreos de Robert Graves, ¿sí? Y pues hasta aquí vamos a llegar. Es importante que después verifiques, tomes tus conclusiones, que escojas qué vas a pensar al respecto. Y como yo te dije al principio, si pasó o no pasó, a mí me da igual, la verdad, me da igual. Pero sí me interesa saber que en este relato las preguntas, como yo te decía, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el principio espiritual que hay en este relato? ¿Y en qué me ayuda a ser en mejor persona? Eso es lo más importante para mí. Ya lo demás, si es mito, si es leyenda o lo que sea, si sucedió o no sucedió, es una invención de la mente humana, pues la verdad me da igual. Pero yo sí quiero aprender, quiero brillar, porque como decía el maestro Yeshúa a sus discípulos en Mateo 5, brillen. Y en palabras más modernas de física cuántica, podríamos decir que le hubiera dicho de esta manera, eleven su vibración. ¿Y por qué? Porque la luz, el brillar es luz, y la luz es vibración. Entonces, pues podríamos pensar que eso es lo más importante, a eso vinimos, a este plano terrenal. Vinimos no a practicar una religión, sino a tener una relación íntima con nuestro Creador, mantenernos en todo nuestro caminar con esa relación íntima, aumentar nuestro brillo, como hace poco enseñaba del Salmo 37, Él hará brillar nuestra justicia. es justicia y bondad. Cuando nosotros practicamos justicia y bondad impulsado por esa energía del amor, pues eso va a brillar, nos va a hacer brillar. A eso vinimos, a practicar justicia y bondad impulsada por el amor, con un corazón humilde, para cuando nos equivocamos, con humildad, reconocerlo, cambiar, rectificar. Entonces, mis queridos amigos, espero que esta primera parte, pues ahora sí que te dé un poquito de información, y la verdad lo que viene, lo que estoy, simplemente estoy leyendo esta parte del libro, y que está interesante de ver, los nombres se me traba la lengua, medios raros, pero bueno, son nombres de aquellos lugares, hay muchísima información que debemos nosotros considerar, tan solo en el relato de Melquisedec, como lo estamos llevando en esta, pues, serie, que posiblemente sean de dos episodios, pero, pues bueno, no te pierdas la segunda parte. Si estás escuchando este podcast en YouTube, deja tus comentarios, para aportar más información, quizás de otros libros, que quizás no me he dado cuenta que existe ese libro, y tú ya lo leíste. Todo lo que sea que aporte para más conocimiento, adelante. O escríbenos a mi correo, si estás en los podcasts, escríbenos al correo, a mi correo, que es ernestoard.gmail.com Repito, ernesto, A de Alejandro, R de Rosas, D de Domínguez, ernestoard.gmail.com También visita el blog, igual con esas mismas iniciales, ernestoard.blogspot.com Hay mucha información que te puede servir ahí. Y bueno, seguimos, ahora sí que, compartiendo el tema de esta pequeña serie, Melquisedec, mito, leyenda o qué. Bueno, soy tu amigo Ernesto Rosas. Estoy transmitiendo desde México para todas las naciones, al infinito y más allá. Y qué bueno que estás escuchando este podcast. Y quiero comentarte que tengo otro canal, otro programa de podcasts para mentes abiertas, donde manejo temas de espiritualidad, de cosas paranormales. Y bueno, temas muy, pero muy, muy interesantes. Yo te invito a que también me sigas en ese programa, porque hay muchísima información, muchísimos episodios que no están en YouTube. Te sugiero que también te suscribas, está en iVoox, en Spotify, Apple Podcasts y en Amazon Music. Están ahí también los episodios de Más Presente, Más Conectado. Te invito a que me sigas también en ese programa, Más Presente, Más Conectado. Y en Facebook, el de Más Presente, Más Conectado, también me vas a encontrar como ErnestoRosas.mx. En Facebook, ErnestoRosas.mx. Tiene que ver con los podcasts de Más Presente, Más Conectado. Y es la verdad, son podcasts, es material, es contenido para mentes abiertas. Si tú eres una mente abierta, pues sígueme ahí en Más Presente, Más Conectado, de acuerdo a la plataforma que a ti te guste. Pues bueno, mis queridos amigos, les mando un fuerte abrazo, pero bien fuerte. Y pues brillemos unidos e iluminemos el universo juntos. De eso se trata. Se trata de que caminemos en esa unidad juntos, unidos por una sola palabra. El amor, el amor es lo único que puede traer unidad a toda la humanidad y a todos los universos. No hay más que eso. Nos vemos en el próximo episodio, continuando con lo que es Melquisedec. Mito, leyenda, ok. Nos vemos, un abrazo, bendiciones. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete en la plataforma que más te guste. E-Vox, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Envíanos un correo. ErnestoARD.com O puedes usar el enlace en la descripción del programa.